Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto Baby tus ojitos a mi me enamoran Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Que linda tu boca Se me eriza la piel al verte Tu haces que yo pierda la cabeza Tu haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que me quieras Tu haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Tengo tu foto en mi cuaderno y las ganas de volverte a ver La tengo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tu A mi solo me gustas tu, tu baby Solo tu, tu, solo, solo tu Haces que pierda la cabeza Haces que yo pierda la cabeza Quiero saber si tu me piensas Haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que me quieras Haces que yo pierda la cabeza por ti Haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que tú me quieras Baby lo nuestro es toda una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Me ilusione con tu mirada que amo Dibujemos un corazón Con nuestros nombres Un corazón con nuestros nombres Un amor grande con nuestros nombres Dibujemos un corazón Con nuestros nombres Un corazón con nuestros nombres Un amor grande con nuestros nombres Estar contigo, bailar contigo, cantar contigo, salir a dar la vuelta contigo, jugar contigo, andar contigo Yo quiero siempre estar contigo, bailar contigo, cantar contigo, salir a dar la vuelta contigo, jugar contigo, andar contigo Tú me erizas la piel al verte, tú haces que ella pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, solo quiero que me quieras Tú haces que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, solo quiero que tú me quieras Tú haces que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, solo quiero que tú me quieras